Ahora para Matías, ataca Matías, filtra, Obando ahí, que buenísima, Obando hacia atrás para que le pegue. Obando por el tercero, sí, sí. Pérez hacia la derecha para Mirandinha, abierto está, Obando habilitado, centro de Henry, Matías al arco. En el área del conjunto del Cúcuta Deportivo, que túnel. Oh, qué lindo túnel que hace Obando y va saliendo ahora y se lo hizo hace tres. Aguanta, repite para Sadio, pase tres, pase tres, perseguido por Obando. Lo marca muy bien el hombre de Cúcuta, puro balón, todo pelota, el árbitro muy cerca da con... Atención que la tiene, la tiene, 4-3-20, ese esbérico se va al costado. Después de este... Uy, Sarmiento, Sarmiento para gol. Y para de frente, Sarmiento, ¿eh? Gran cierre, José David Moya, qué bueno. Tine Estroza, prefiere tocar con Henry Obando que prende la moto y levanta la pelota arriba, Obando, Obando, Obando. En el segundo tiempo, Deportes de Solima tal vez subió en ese ítem de posesión de pelota, pero tampoco sin mucha profundidad. Eh, Cúcuta en algún momento, sobre todo arrancando en la segunda etapa, entendió... ...con el tema de James Rodríguez, ¿no? Ya estamos hablando del tema. Obando ataca por la derecha, Cúcuta Deportivo a través de Obando. La Malsilla, Malsilla, prefieren tocar sobre la derecha. Obando prepara, Centro, el golpe de... Equipo local del visitante, ¿dónde están viendo Wingsports? ¿Cómo queda este clásico? Bienvenidos todos y pidan... Esto va a estar lindo, va a estar divertido. Crean en el relator, yo sé lo que les digo. Impresionante cómo son. Se viene Henry, Obando, Obando, saca Centro, va al área. La pelota se cruza a Carmelo Valencia. Balón cruzado, va Marvin, se encuentran los cuatro. Lo han ascendido, los que han llevado a Primera División han sido Colombia. La pelota la va sacando desde el fondo Obando. Viene Vázquez, pasa como una flecha Henry. Avanzando Obando por el medio, toma posición Wilberto y pinta bien. El centro pasado para Conme, llega Gudelo de cabeza para Wilberto. Y están en Primera. La tiene Obando. Tiene el pase para Vázquez por el primero. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! No en el torneo, en la primera A del fútbol colombiano. Va saliendo rápido por la mitad, puede estar el primero. Atención. Llegaba Mancilla, le entregan a Obando. Viene Henry, Obando, tocó por dentro. Harrison, Mancilla, vuelve Obando. Encuentra el equipo que oculta sobre esa franja izquierda. Bastantes posibilidades para atacar. Barón que pica. Va Miranda. Atención. Está la mitad de la cancha. Llega Ojeda. Atención, que se va sobando Henry, Obando, que le pone velocidad. Le pone picante la pelota que mete para Miranda. ¡Uy, aquí la soltó! ¡Buen Camilo Chávez! Un ataje del equipo felino con John Hayler, que empalma ahora con Steven Rentería. Buen quite de López en el fondo. La pared de Carbonero con Henry. ...cruce, si con solamente garantizar el arco en cero, pueda clasificar. Porque el empate lo pone en medio de las maniobras... ...corre, ahora sí Agustín. Llega para el vecino. Se va robando, dígame nomás. Ah, novedad me dicen aquí. Descontó Perlaza para el Deportivo Independiente de Medellín. ...despache al balón para que lo capitalice Obando. Ataca el cuadro continuón. Ataca el cúcuto. Bando para el cinturra de piso. Quería referenciarles en la amarilla que recibió Harrison Mancini al final del primer tiempo. En la quinta del jugador. Se sorprendió entonces el partido frente a Fálico. ...aplaudido porque hizo parte de la campaña del ascenso el año anterior con Lucas Cucineri, disputando 12 partidos. Y esa historia de lesión, en fin. Uy, ahora es que a veces hasta piensan en retirarse. Aquí está Guisao. En la primera ronda, pues les tocó un equipo, un grupo muy difícil donde estuvo al campeón nacional. Y ahí salieron los dos juveniles. ...el campo Edwin Torres, también sub-20. Sí. ...derecha de la edición Chullardas, apareció de golpe de cabeza. Muy bien, muy bien. ¡Mire cómo se desprendió Obando, mete el centro! ¡Llegó Duarte! Centro para Wilberto, pasado para Obando. La pelota la rechazaba como podía Vanegas. En solo de rebote, intenta salir de contraataque Millán. Golpe de cabeza de Millán. Avanza García. Llega primero, bien. Henry Obando, la pared con Mirandinha. Avanzando Henry Obando. El segundo viene caminando por el medio de Wilberto. Oh, la suelta o no para Wilberto. La tiene Obando. Abre para Henry Obando que sale. Salcedo le dio espacio. Va Henry Obando, ya no está Salcedo, sino que está Lázaro. Viene Obando, viene Obando. Esos técnicos que, bueno, que pide orden. Y bueno, hoy se ha visto un equipo ordenado y me imagino que en la primera... ¡Oh! ¡Viene que mirar, está golpe de camino! La decisión para Henry Obando. Va a ganar la raya, Henry. Se le fue un poco larga. Y lo marca hoy. El pene para el piso. Y el juez Pitón. De nuevo, Chica, Henry Obando. Y al centro que va a caer. Atención, Obando, que se mete. Se va a un cruzado que le pega. Al llegar un poco... Para que baje Renjifo. Lindo trazo. Mejor la manera como técnicamente la baja. Amaga. Marca. Y logra el objetivo Henry Obando. Qué bien seguro, ¿no? Música. 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 Música.